Qué importante para tus proyectos inmobiliarios contar con un despacho, con asesoría y profesionales en su materia. Me refiero en este caso al despacho Emprende, liderado por la ING Georgina Figueroa, con la cual emprendimos varios proyectos inmobiliarios en la zona de Veracruz, específicamente Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozelacaque, la cual llevamos a buen término ante las diferentes autoridades e instancias que nos pedían los diferentes estudios técnicos que se requerían para cada uno de ellos. Todos cumplimentados, todos al 100%, y librando toda la normativa y aspectos técnicos que cada proyecto requería y que las autoridades aprobaron. Mis felicitaciones al despacho. Te saludo en el próximo proyecto en InG Georgina. Buenas tardes. Hola, te quiero contar mi experiencia capacitándome en Emprende y Asesoría Inmobiliaria. Yo he tomado dos cursos con ellos, uno de gestión de grandes estudios y el otro de elaboración de Estébua de Operación Anual o COAN. Ambos me pareció súper completos, los instructores muy conocedores del tema y la explicación de la verdad muy entendibles. Además, tienen un montón de cursos más en plataforma y pues se los recomiendo mucho si quieren capacitarse en una de ellas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, soy ingeniero químico. Quisiera que este video sirviera por favor como testimonio de los cursos que he tomado en Emprende en Asesoría Ambiental, Capacitación y Servicios con la ingeniero Georgina Figueroa. Debo decir que la maestra Georgina me parece una excelente tutora en los aproximadamente ya tres cursos que llevo con ellos. Se ve que saben de lo que hablan. Tienen infinidad de paciencia para las dudas que te las responden hasta que quedas completamente satisfecho. Cosa que se agradece, la verdad, porque muy pocos tutores tienen esa paciencia, esa determinación para decir hasta que no estés completamente satisfecho. El material de los cursos, debo decir que es muy bueno, te pasan todo lo que necesitas dependiendo del curso que estés tomando y también te recomiendan autores externos para que de manera autodidacta sigas ampliando conocimientos. Es muy grato tomar cursos con personas que aman lo que hacen. Se nota, de verdad se nota. La maestra Georgina para mí ha sido una gran fuente de admiración. De verdad la aprecio y la admiro muchísimo. No se arrepentirán de haber tomado clases con ella y de ponerse en manos de su conocimiento. De verdad están muy buenas manos. Gracias. Quiero comentarles mi experiencia con GEMPrende Asesoría Ambiental. Me he capacitado con ellos en temas como de evaluación de factibilidad, manera de tener residuos. Me ha encantado la manera tan práctica y con un lenguaje técnico sencillo que me ha ayudado a cibitar los conceptos gracias a estas capacitaciones en un grado desempeño laboral de calidad. Así que los invito a tomar cursos y capacitaciones con GEMPrende Asesoría Ambiental. Hola, soy Jair Silva. Me he capacitado con Emprende en temas de seguridad industrial y quiero decirte que son muy profesionales los instructores. Cuentan con mucha experiencia y resuelven todas tus dudas. He enseñado y compartido mis conocimientos con otros compañeros y hemos logrado desvivir la cantidad de accidentes en la empresa. Han mejorado el ambiente del trabajo y nos preocupamos más por la seguridad. Los cursos que he tomado con ellos han sido presenciales en Leedit y también con su plataforma, por lo que constantemente me estoy actualizando. No dudes en tomar cursos con ellos. Podrás aplicarlos en tu vida profesional, tanto privada. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Daniel Ramón Villano y en mi trabajo se desarrollan frecuentemente trabajos en altura. Tomé un curso en Emprende Asesoría y me entregaba un IDS3 y con eso me di cuenta de que había muchas cosas que estábamos haciendo mal. Me gustó mucho la forma de instruir de los capacitadores. Tienen mucha experiencia acerca de los temas que están hablando. Su manera de enseñar es muy clara y concisa y como dicen ellos, aprende con emprende.